Con un aplauso por favor, lo recibimos. Se lo presentamos. Aquí está Tiaguito con nosotros. Crack. Es un crack, como dice nuestro querido. Sí, un genio. ¿Cuál es tu saludo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con la mano así? No, a nada. No hay saludo de tu alma especial. Tiaguito está sostenido el libro. ¿Te gusta el fútbol, Tiaguito? Sí, me gusta el fútbol. ¿Te gusta? ¿El 07 te gusta? Sí. ¿Qué tipo eres, Tiaguito? Ay, no contestes. Todavía no estoy en equipo. Bien, perfecto. Bien. Realmente un genio. Realmente un genio. No, espera, espera, espera. No, no lo escuches. No, no. No lo escuches. No lo escuches, Tiaguito. No lo escuches, Tiaguito. No, no lo escuches, Tiaguito. No, no lo escuches, Tiaguito. Vamos al fondo de la entrevista. Ya, bueno. No lo escuches. Si quieres tener buena vida, no lo escuches. Sí, por favor. Sos un genio, Teiro. Sabes que nos pone muy contentos porque estas noticias, generalmente todo lo que se viraliza, o sea, todo lo que circula en los dos programas, incluyéndonos en nuestro también, la verdad. Son las cosas malas. Y cuando hay cosas tan positivas, hay que resaltarlas, hay que recalcarlas porque vale la pena, porque merece la pena tenerte aquí y que con tan solo ocho años tengas tu primer libro publicado, augura una carrera impresionante, ¿no? Lo que te espera en la vida para adelante. ¿Vos sos consciente de eso? Sí. Impresionante. ¿Qué dicen tus amigos? Que se han asombrado y quieren comprar hartos. ¡Currito! Yo quiero saber algo. Yo quiero saber algo. Y estamos con su papá, Michelle, Génesis, la mamá, y la profe, Noemí, del Don Bosco. Saludos al Don Bosco de Pampajás. Sí, señores. Ahora, mamá, normalmente nosotros somos los primeros que o los acercamos o los alejamos de los libros. ¿Qué ha hecho usted para que a este niño le encanten los libros? He cortado totalmente la tele a las siete de la noche. He creado ese hábito en mi casa. Primero porque yo... me encanta mi leer, me encanta estudiar. Entonces yo quería crear ese hábito en mi pequeñito. Y apagaba todo, los aparatos, los celulares, y le daba libros pequeñitos. Y leía primero a su lado. Después él ha agarrado ese gusto porque veía que podía aprender más. Veía que al igual que al ver la tele, también se podía imaginar al leer. Entonces eso le llamaba más la atención porque dejaba que su imaginación vuele más y más. ¡Qué hermoso! Bueno, yo quiero preguntarle a Tiaguito, por favor. A mí me explicaba y me decía que él aprendió a leer cuando tenía cuatro años. Generalmente, que yo me acuerde, por lo menos a los seis empezábamos a leer y a escribir. Pero gracias al apoyo de la mamá en la época de pandemia, es el que pudo tener esta habilidad. Tiago, ¿en qué te inspiraste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo redactaste? ¿Cómo creabas esos cuentos, esos cuentos imaginarios? Ha sido de cosas que he visto y me han pasado y veía en el auto o mientras paseaba en la calle, veía cosas. Y otros cuentos me imaginaba. ¿Y ese rato los anotabas? Sí, los hacía rápido y luego los hacía los dibujos, yo solo. ¡Qué bonito! ¿Y esos cuentos se los cuentas, se los lees a tu hermanito? Sí. ¿Y le gustan? Sí. ¡Ay, felicidades! ¿Y los dos años? Que no habla nada todavía. No, no todavía, pero debe ser así. Debe reír cuando lees. Oye, Tiago, contame una cosa. ¿Qué te imaginas cuando estás haciendo tus cuentitos? ¿En qué mundo más o menos se desarrolla todo lo que tú vas escribiendo? Porque yo me imagino que como tu mamá a las siete de la noche apaga la televisión y todo, tienes un montón de tiempo para imaginarte muchas cosas. Te gusta escribir cosas que te imaginas, te gusta escribir cosas que vives. Me contabas y cómo empiezas a escribir estos cuentitos. Ahí estamos viendo. ¿Es tu perrito? Es un gato. Es un gato. ¿Alguna que era un perro? Ah, es un perro. Es un perro. ¿Es tu perrito? Sí, es mi perro. ¿Y escribes sobre él? Sí. Buenísimo. ¿Tienes alguno favorito, Tiago? ¿Algún cuentito favorito? Sí, es el perro que quería ser pez. Ah. Que me gustaba más y ha sido mi primera idea para ser pez. ¿Y por qué quería ser pez? Porque estaba en una pecera y que había una pecera en su casa y hablaban mucho con el pez. Se volvieron grandes amigos y el pez, al pez, le invitaba al perro que vaya con él al agua. Vaya nadar. Qué linda era su pecera. Qué bonito. Ah, ya quiero saber más. Ya quiero leer esos cuentos. Sí. Qué lindo. Bueno, mira, me parece que qué lindo y qué bien también el Ministerio de Cultura. Nacho, un reconocimiento, creo que lo tengo acá. Sí. Qué bien. Sí, sí, sí. Qué bien el Ministerio de Cultura. Increíble. A ver, ¿cómo van a ser? Van a sacar una primera tanda de edición. Esto, me imagino, también deben tener la intención de venderlo, ¿no? Que esto pueda llegar a los colegios. Es un muy buen ejemplo tener un niño boliviano de ocho años que escribe libros. ¿Qué han pensado? Van a haber muchas ediciones. ¿Qué tiene pensado el Papa Michel? Mi hijito, por lo pronto, quiere terminar su primera edición, que son 500 libros. Y posterior a eso, quiere sacar una nueva edición que va a salir sobre sus siguientes cuentos. Él quiere continuar una saga. Él quiere hacer una saga. Qué bueno. Sus libros. Entonces, la idea está en apoyarlo a que termine de hacer todas sus sagas, todo lo que él está pensando y es lo que sueña. Nuestro auguro como padres es de que él continúe con sus sueños y que lo logre. Y lo va a lograr. Ninguna duda. Espero que escribas fantasías y yo te compro tus libros. Me encanta la fantasía. Harry Potter. Tolkien. Sí, Tolkien le fascina. Tolkien es su número. No tanto Harry Potter, pero Tolkien. El profe de Oxford es... Ya vamos a hablar de libritos. Pero hay un tema que quería conversar con la profesora. ¿Qué sucede? Porque no está bueno comparar unos niños con otros, pero evidentemente hay ciertos niveles. Por ello es que hay primaria, secundaria, niveles de desarrollo cognitivo. Pero en su caso yo creo que está un poquito por encima del promedio en el curso. ¿Cómo has hecho para, primero, no alejarlo del grupo, pero sí incentivar ese talento innato que contanos cómo te has dado cuenta? Buenas noches. Mire, cuando justamente estábamos en época de pandemia, cuando ya estábamos con Tieguito, primero de primaria. En marzo, pandemia ya total, todo, entonces nos pusimos a lo que es los maestros mismos no saber cómo llegar a los pequeños. Y estaban ellos en proceso de aprendizaje, ¿no?, de lectura. Entonces, luego nos vino el año pasado a hacerlo ya todo virtual. Y ahí ha habido, ¿no? Siempre nosotros teníamos en lo presencial nuestros diez minutos de lectura en el colegio. Entonces, en lo virtual lo mismo hicimos. ¿Y qué pasaba con Tiago? Que siempre decía, quiero participar. Y yo le decía, participar. Y uno se da cuenta. Y él empezaba a contar. Leí este libro. Bueno, participa, comparte con tus compañeros. Y nos ha relatado, justo le decía, recuerdo hoy, un cuento que nos... En dos partes nos ha contado él y compartía con sus compañeros. ¿Y captaba la atención de sus amiguitos? Y captaba. Por eso había una segunda parte. Decíamos, ¿no?, la segunda. Lectura, ya. ¿Quién va a leer? Profesora, yo. Él, ya. Y ahí, ¿no?, la motivación. Y más que todo el apoyo de los papás. Y alguna vez ellos son testigos de que siempre yo les decía en virtual. A veces la tecnología, dejemos a un lado. Tenemos libros. El libro es nuestro mejor amigo, como a mí también de esa manera me han educado. Y yo creo que a ustedes también. El libro es el mejor amigo que tenemos. Así lo tengamos que forrar. Yo les dije, con periódico, un libro, los cuidaremos. Y es así. Perdón que corte, pero... ¿Qué pasa? Me ha pasado mucho que cuando... Yo igual amo los libros físicos. Pero tenemos que emigrar y hacer un híbrido entre esta tecnología. Porque yo conozco niños de cuatro años, de ocho años, que se saben un montón de libros por audiolibros, por la parte virtual, que puedes agarrar un Kindle y tienes 20 libros en una tableta y puedes leer lo que quieras a cualquier momento. ¿Cómo hacer ese equilibrio igual con los papás para tecnología versus lo físico? Pero ambas pueden potenciar el talento de un hijo o una persona. Claro. Yo, por ejemplo, les decía, a veces nosotros leyendo también en lo físico, ¿qué nos enseña a leer? También nos enseña la ortografía. A veces, ¿no? Eso es bueno. En audiolibros, yo creo que a una edad determinada cuando ya sepa leer, ¿no? Pero aquí nos corrige mucho el texto. Ahora, lo virtual está bien, pero a veces también tenemos el asunto de que no todos tienen la visión o lastimarse, incluso están en proceso de desarrollo los pequeños. Entonces, es mejor a veces en lo físico. Hasta cierta edad sabemos que la tecnología nos está ganando a todos. Con relación a lo que usted le está enseñando, porque evidentemente este peque va por encima. Sí. ¿No? ¿Es cierto? Sí. ¿Te gusta que te diga peque? No. Bien. Me alegra mucho. Es de mucha persona. A tiaguito, yo creo que la cantidad de palabras que él tiene que aprender, me imagino que es mucho más grande que la de sus compañeritos. ¿No ve? Por algo está escribiendo ahora, ¿no es cierto? ¿Qué palabra más difícil has conocido? ¿Qué palabra más difícil? La más difícil. Lo más difícil. La palabra más difícil que te ha costado aprender. Así como para el epípedo, ¿no? O alguna que te... Me ha gustado aprender. Mi libro tiene artes de palabras y todas las he entendido. Yo no tiene ninguna que sea tan difícil como para no entender. Para él todo es fácil. ¿Qué hace usted, profesora, con esto? El uso del diccionario. El diccionario. Y saben, saben. El diccionario es un material. Y les dije, es algo que no tiene que salir de la mochila. Para cualquier sitio. Y yo hasta cuando estaba estudiando la normal les he mostrado mi diccionario tan viejito que es. Y les dije, ese diccionario es el que acompaña y siempre nos va a ayudar. Y en casa siempre tenemos diccionarios. Yo quiero hablar un poquito con Tiago. No los vi ignorar, pero sí los vi ignorar un poquito a los tres adultos. Porque tan delicioso habla él, que tiene ocho años, pero es tan maduro. Que le tenemos que sacar, saquémosle un poco el jugo a todos, por favor, hablando con Tiago. Tiago, a ver, quiero saber, esta es tu materia favorita, que sería el lenguaje, la literatura. O también te gusta la matemática. ¿Cómo te van las otras materias, las otras asignaturas? Sí, me ha gustado, me gusta harto artes plásticas. ¡Qué lindo! Porque ahí puedo liberarme, puedo dibujar. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¿Te gusta el dibujo también? Sí, me gusta harto el dibujo. ¿Y quién te hizo las ilustraciones del librito? Porque están muy lindas las ilustraciones. Me están gustando mucho, las estoy viendo. Yo te voy a comprar un libro y vas a vender tu primer, no sé si el primero, pero de los primeros. ¡Qué lindas las ilustraciones, me encanta! ¿Quién las hizo? Vas a vender tu libro en Sobrepreso. ¿Quién? ¿Tú? Sí. No. ¿Quién hizo las ilustraciones? ¿Tú hiciste las ilustraciones? Sí. Ah, no. Pará, no, listo, chao. Hasta cerrame la misa 8, no puedo creer. Por eso le gusta artes plásticas. Queremos hacer mi invitación a la gente. ¿Dónde pueden adquirir? ¿Cómo va a ser el lanzamiento? Tiaguito, me imagino que vas a estar firmando autógrafos como buen autor. ¿Dónde va a ser? Sí, hasta que hagan fila. ¡Eso! ¡No, pero qué días! ¡Ahora mismo vas a tener fila! Mira, acá ya tienes cuatro. Aquí, yo también quiero. Michelle, cuéntanos. Les comento que justamente el tema del lanzamiento va a ser la siguiente semana, en uno de los recintos de Escuelas Populares Don Bosco. Estamos planeando invitar igual a todos los medios de comunicación para que puedan estar ahí. Y vamos a hacer el lanzamiento oficial recién de su libro. Y posterior a eso, pues vamos a poner, me imagino que en puestos para poder vender igual. No hemos planeado todavía mucho porque esto se ha dado demasiado rápido. Cuando hemos sacado el libro de Tiaguito, nosotros... Es como cuando Dios te abre las puertas, te abre tan rápido que no te das cuenta. Ha sido hace dos semanas que hemos planeado ya hacer la impresión, ya se llevaron hace tres días que nos han entregado y ya se ha propagado bien rápido con los certificados que nos han dado y todo eso. ¡Qué bueno! Que sea como... Quería decir algo. El camino así es. Sí, el camino así es. Así que avanzarse. Quería decir algo, Tiago. Este libro, a mis cuatro años, era un sueño porque mi papá no tiene pelo, ha sido uno de mis primeros libros, el primer libro de todos. Y ahí estaba la autora. Y no sé, pero no me he hecho un autógrafo, pero seguí ahí, pero me preguntó por qué, por qué no puedo ser igual a ella. Entonces me he vuelto autor y este sueño ya se ha cumplido y ya está aquí. Sos un genio. ¡Qué bien! O sea, es que me encanta, me encanta hablar con vos. A mí también. Me encanta. Quiero que sea mi psicólogo. Sí, sé que. En serio, te quiero.